Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos las posibles soluciones y pasos a seguir si tu control remoto de televisor Samsung no funciona como debería por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los televisores Samsung modernos están equipados con características avanzadas incluido un control remoto conocido como One Remote que simplifica la experiencia del usuario al permitirte controlar múltiples dispositivos con un solo control, sin embargo en ocasiones los problemas pueden surgir y el control remoto One Remote puede dejar de funcionar correctamente lo que puede resultar bastante frustrante Ahora presta mucha atención a estas soluciones Una de las cosas que debemos primero tener en cuenta es que a menudo la causa más común de que un control remoto deje de funcionar es la falta de energía en las baterías asegúrate de reemplazar las baterías por unas nuevas y de buena calidad También te debes asegurar de que el control remoto esté emparejado correctamente con tu televisor Samsung Si es necesario sigue el proceso de emparejamiento según las instrucciones del manual de usuario o puedes oprimir los dos botones que se muestran allí para emparejarlo La suciedad, el polvo o los derrames pueden afectar el funcionamiento de los botones del control remoto limpia suavemente los botones y el sensor de infrarrojo con un paño limpio y seco o haz el proceso que te muestro a continuación En algunos casos un reinicio del televisor puede resolver problemas de funcionamiento del control remoto Apaga el televisor, desenchúfalo de la corriente durante unos minutos y luego vuelva a encenderlo También te debes asegurar de que la configuración del televisor no haya cambiado accidentalmente Verifica las opciones relacionadas con el control remoto en el menú de configuración de tu televisor Samsung Si tienes acceso también a otro control remoto Samsung funcional, pruébalo en tu televisor Esto te ayudará a determinar si el problema está en el control remoto o en el televisor en sí Y por último asegúrate de que el televisor tenga la última versión de firmware instalada En ocasiones las actualizaciones pueden solucionar problemas de compatibilidad con el control remoto En resumen, cuando el control remoto de tu televisor Samsung One Remote deja de funcionar Es importante no entrar en pánico y seguir los pasos lógicos para resolver el problema La mayoría de las veces la solución es bastante simple Como por ejemplo reemplazar las baterías agotadas o limpiar el control remoto Sin embargo, si después de seguir estos pasos el control remoto aún no funciona Considera comunicarte con el servicio de atención al cliente de Samsung O buscar asistencia técnica para una evaluación más detallada Mantener tu control remoto y tu televisor en buen estado de funcionamiento Es muy esencial para disfrutar de una experiencia de entretenimiento sin ningún tipo de interrupciones No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós